En Radar, 107.5 FM y RAP. La tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10. Nos vamos en la salvia telefónica y le agradezco mucho además al presidente de Coparmex, Querétaro, a mi querido Jorge Camacho, con temas obviamente también importantes, trascendentes para la vida social, la vida política, económica de nuestro país y por qué no también de nuestro Querétaro. Como siempre, muy amable. Gracias. Sin embargo, y quiero comenzar además con temas que se plantearon también el día de hoy, que se publican, por cierto, en la prensa local, en la prensa queretana, a propósito de la escasez de personal en diferentes empresas. El tema de la generación de empleos es fundamental. Es uno de los principios importantes justamente de esta asociación, organización empresarial y que pretende no solamente lograr este desarrollo económico, sino al mismo tiempo sentar las bases de lo que tiene que ver con este desarrollo económico y social importante para el estado de Querétaro, compitiendo con estados como Jalisco, Quintana Roo y Baja California. Sur lo publica, por cierto, en el diario de Querétaro. Mi querido Jorge Camacho, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Tenerme en tu programa y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, gracias. Gracias, mi querido Jorge Camacho. Y bueno, preguntarte a propósito de la escasez de personal todavía en una buena cantidad de empresas locales, de empresas queretanas, y que se convierte en uno de los grandes retos y desafíos que por hoy tienen los empresarios y también, ¿por qué no?, por los gobiernos, para ir fomentando y acercando a las y los ciudadanos a los esquemas laborales, mi querido Jorge Camacho. Sí, Aurelio, fíjate que está siendo un fenómeno mundial, nacional y mundial. En el caso particular de México, son varias razones. Sí. Una, tiene que ver con el nivel de preparación que requieren los puestos de trabajo, y la preparación que tiene la población, y déjame referirme en particular a la parte educativa. Sí, sí. Hoy, pues ya cualquier puesto de trabajo pide que tengan el bachillerato terminado. Y resulta que en México, y pues también en Querétaro, el 60% de los adultos no tiene bachillerato terminado. ¿Qué dato? Y entonces ese es un problema, ¿no? Es que, o sea, la gente dice, oye, pues yo sí quiero trabajar, pero no cumplo con el perfil. Y luego de licenciaturas, pues solamente el 20% de los adultos en México tienen una carrera terminada. Y eso, bueno, pues entonces pone limitantes. Dice, oye, yo sí quiero un puesto de trabajo, dos medios, etcétera, pero no tengo la carrera. Hay un gran esfuerzo que tiene que hacer el país, que no lo ha hecho, por brindar mecanismos de educación formal más accesibles. Toda esta gente, pues trabaja, ¿no? O sea, estos adultos ya están trabajando. Sí. Y es muy difícil de que vayan físicamente a un plantel. Entonces, la educación a distancia, la educación en línea es fundamental. Otra situación es que en la pandemia, pues muchos fueron obligados a irse a la economía informal. Y ahí siguen, siguen en la economía informal. Sí, sí, sí. Y, pues, digo, ganan menos que en la economía formal, pero bueno, pues ya, digamos, hicieron un estilo de vida y están ahí. Y luego, por otro lado, también los programas sociales, que algunas familias, pues a lo mejor reciben dos o tres apoyos. Y con eso hacen un salario. Y si le sumamos remesas, la remesa promedio son 380 dólares mensuales. Sí, sí. Entonces, si son más remesas, más apoyos, pues entonces algunas personas decían, bueno, estoy en búsqueda de un trabajo que satisfaga mis necesidades, pero pues mientras tengo un ingreso. Entonces, esos tres actores se suman y sí, dificultan la contratación. Debe ser, debe ser. De personal, ¿no? Ahora, ahí se ha hablado mucho en Querétaro de la triple hélice, del esfuerzo que realizan las universidades, los centros educativos, los centros de desarrollo tecnológico, los gobiernos en los tres órdenes, lo voy a decir de esa manera, pero también la parte de la apuesta empresarial, que obviamente requieren personas preparadas, personas capaces, personas profesionales, y al mismo tiempo que tengan también la posibilidad de tener un empleo bien remunerado. Se dice fácil, pero es más complejo de lo que parece, mi querido Jorge Tomacho, ¿no? Más complicado. Fíjate que en el caso particular de Querétaro, en los puestos, digamos, calificados, si hay más opciones, es decir, las universidades, pues, somos el estudiado con más universidades per cápita en todo el país. Sí. Salen muchos jóvenes bien preparados y digamos que satisfacen la demanda, por eso la inversión extranjera, la inversión nacional que llega a Querétaro, bueno, pues, primero validan que efectivamente existe el talento. Sobre todo en esos puestos más especializados, que requieren de ciertas certificaciones o calificaciones, ahí digamos que Querétaro está bastante bien. Donde tenemos el problema en Querétaro son en los puestos administrativos, en los puestos de líneas de producción, obreros, ahí es donde tenemos el problema, que se da la situación que te estaba comentando. Sí, sí, sí. Ahí es donde se da el problema, y es un problema, te digo, nacional y mundial, ¿no? ¿Cómo habrá que resolver ese problema, así, nacional, internacional? El gobierno federal, no sé si está incidiendo, te pregunto, desde la perspectiva de Coparmex, incidiendo para ir resolviendo esta situación. Yo te pregunto así, sentado acá, de este lado del micrófono, con mucho, mi querido Jorge Camacho, ¿cómo se resolvería? Bueno, pues sé que no es una varita mágica, pero ¿qué están pensando ustedes para poder resolver esta problemática? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos, las empresas, para poder atender esta situación? Mira, a nivel federal no se está haciendo nada, Aurelio, incluso vamos para atrás, ¿no? Bueno, toda esta polémica que se ha generado en los libros de texto gratuitos en educación básica, que carecen de todo sentido pedagógico, independientemente del tema de ideología, pero desde el punto de vista pedagógico no están bien hechos, carecen, por ejemplo, de alfabetización. Un niño de primero de primaria, pues necesita reforzar, probablemente no sabe leer o lemos poco, y pues necesita caligrafía, necesita todo ese proceso de desfabetización que no traen los libros de texto, entonces, pues ¿cómo van a aprender los niños? No traen prácticamente matemáticas, está en blanco, en fin. A nivel local se están haciendo esfuerzos, hay una vinculación importante de universidades con el sector productivo, donde, por ejemplo, la UNAM, que es un caso, la Politécnica es otro caso, que están muy enfocadas en el sector aeroespacial, en el sector automotriz, las universidades privadas también tienen una gran vinculación con el sector productivo, y entonces van haciendo, en función a las necesidades de las empresas, bueno, pues van ajustando sus carreras. En el caso también de la Secretaría del Trabajo, trae unos programas de capacitación en sitio, que de alguna manera se te vienen a reemplazar la falta de estudios. Ellos otorgan becas donde a las empresas les dicen, yo necesito, no sé, 20 personas aquí en una línea de producción, y necesitan tener este conocimiento. Entonces, la Secretaría del Trabajo, ahí te van esas 20 personas, la Secretaría del Trabajo los hace la búsqueda, digamos, la selección se los manda, la empresa los capacita, y esa capacitación se la paga la Secretaría del Trabajo. Entonces, ahí está, digamos, una forma donde un cómo se resolvió este problema, y la otra tendría que ser el hacer, como te decía, accesible la educación formal a esos adultos que son decenas de miles, cientos de miles. ¿20% de adultos, mi querido Jorge? Si el 20% de adultos solamente tienen carrera, entonces, digamos, el 80% de los adultos que dicen, yo quiero una carrera, o quiero terminar mi bachillerato. Pero no, o sea, trabajo, soy mamá, soy papá, no puedo ir a un plantel, ¿no? Entonces, dame esas alternativas de educación a distancia, educación en línea, de manera que pueda concluir mis estudios, y entonces, pues sí, pueda tener esa movilidad social, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esa parte... Y completar, ¿no? Completar esa pinza, completar esa triple hélice, mi querido Jorge Camacho, por lo menos, ¿no? Exacto, eso habría que hacer. Y eso que está haciendo la Secretaría del Trabajo, está muy bien. Darle, yo te diría, bueno, al final de aquí estamos en temas de presupuesto, ¿verdad? Un mayor presupuesto, porque fíjate ahí, resuelves el problema, primero, lo más importante, de la persona que está buscando empleo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es lo más importante. La persona que busca empleo, le ayudas, le resuelves, y luego también a la empresa, pues bueno, también le resuelves el problema de contratación. Funciona la empresa. Ahí es un binomio muy, muy bueno. Sí. Y la Secretaría también de Desarrollo Sustentable, también tiene esa relación con las universidades, cuando empieza, por ejemplo, la data center, ¿no? Dice, oye, ¿dónde tienen data center? Entonces está con las universidades, a ver, yo necesito que me preparen gente, porque vamos a tener inversión de este tipo, entonces yo necesito que se vayan preparando ustedes universidades para tener el talento suficiente para estas empresas, ¿no? Entonces, hay esa buena vinculación de triple hélice aquí en el Estado. Sí. Pero bueno, finalmente no estamos exentos de este fenómeno mundial. Europa está... tiene peores problemas que nosotros. Estados Unidos también tiene peores problemas que nosotros. Sí, claro. Por situaciones muy parecidas, fíjate, muy parecidas. Sí, sí. Educación, empleo y empresa, fortalecer obviamente con una perspectiva para el desarrollo económico y productivo, que ahí hacia ese lugar, hacia esa parte, habría que orientar las políticas públicas regionales, en el Estado, a nivel federal, y que sirva justamente para fortalecer lo que hoy por hoy requiere nuestro país. Jorge Camacho, interesante, importante, además, estas consideraciones. Quiero aprovechar que nos quedan algunos minutos y distraerte un poquito nada más, porque viene Xochitl Galvez, y lo comento porque la vez que vimos a Xochitl, Xochitl Galvez aquí en Querétaro, la vez pasada fue ahí en Coparmex, estará Xochitl Galvez en Querétaro de nueva cuenta, se ha consolidado el Frente Amplio por México. ¿Qué papel juega? ¿Qué interés tiene Coparmex para que se pueda formalizar, se pueda fortalecer esta propuesta del Frente Amplio por México y que además lo pueda representar Xochitl Galvez, mi querido Jorge Camacho? Mira, Aurelio, nosotros en Coparmex tenemos una política, una estrategia que se llama Participo, Voto y Exijo. En el Participo, nosotros somos apartidistas, y lo que nos interesa es que la sociedad civil se entere de todas las alternativas que hay, que las conozca, que no digan, pues a mí me gusta tal persona porque mi compadre me la recomendó, no, 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 no. Tú ve a ver, tú ve a escuchar, entonces en este caso el 3 de agosto que viene Xochitl Galvez, vele a escuchar, va a estar en Plaza de Armas a las 7 de la noche, va a estar a las 4 y media en el Auditorio Arteaga, ahí con los jóvenes, vele a escuchar, ya vino, por ejemplo, hoy está Monreal, ve a escuchar a Monreal, ya vino Claudia, ya vino Adán Augusto, ya vino Marcelo, escúchalos a todos y fórmate un criterio y que digas, esa persona es la que a mí me convence por estas razones, y después ve a votar, lo más importante es que vayas a votar y luego que exijas, todas esas promesas de campaña, exígelas, y en esta participación ciudadana, además de escuchar, dices, oye, bueno, pues ya me gustó X persona. No, X no, X no, X no. ¿no? Jorge, pero X no. ¿Perdón? Pero X no, dices X persona, pero no, X persona no. Bueno, Y, 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 Oye, ya nos robaron ese, 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 ayer, ayer persona. No, de veras, mira, y, y, y hoy, este, y es lo que hacemos en Coparmex, y por eso, y por eso hemos traído, pues a, a, desde siempre hemos traído a personajes de la política, de la, de la empresa, eh, para que, para que sean escuchados, y nos vayamos formando ese criterio, de quién consideramos que es la mejor persona que puede dirigir este país. Pero aquí lo importante otra vez, de la parte de participación, Aurelio, Sí, 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 no le podemos dejar a una persona, o a un grupo de personas, digamos, a los gobiernos, la dirección del país. El país es nuestro, Aurelio. Es de los ciudadanos. Debemos de participar, exigir, sumar, si nos gusta lo que está haciendo el gobierno, pues hay que sumarnos y decirle, ¿qué hora le vamos? Si no me gusta, decirle, oye, ¿sabes qué no me gusta? Ese no es el rumbo, yo quiero que cambies el rumbo, vamos por acá, ¿no? Pero luego nos gana la apatía. Sí. Y entonces, nada más nos quejamos, en un café con amigos, Sí, y no hacemos nada, y, y el país va por un rumbo que a lo mejor no es el que nosotros queremos, pero no hacemos nada, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer, hay que participar, y se empieza conociendo, en este caso, aquellos que quieren dirigir, pues las dos, las dos coaliciones, ¿no? La de Morena, el trabajo y el verde, y la del PRI, PAN, PRD, y bueno, MSC, que ando por, de manera independiente, ¿no? Sí, 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 hay que conocerlos a todos, y digo, bueno, pues ahora, se presenta, hoy está Monreal, bueno, pues los que quieran ver a Monreal, búsquenlo, hoy, este, no sé exactamente el lugar donde está, estuvo ayer, estuvo ayer, ayer, estuvo aquí en la universidad, está, también estuvo con algunas reuniones, hoy está viajando hacia el estado de Morelos, según me platican mi querido Jorge Camacho. Creo que todavía va a estar aquí, según yo, todavía está por aquí, creo, pero bueno, este, y Xochitl, pues el día 3 de agosto, este, Plaza de Armas, dices tú, Plaza de Armas, a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, jóvenes, en el Arteaga, en el Arteaga, hay un espectáculo de lucha libre ahí, entonces, bueno, pues va a haber luchas, luchas primero, y luego, este, va a estar Xochitl Galvez, y, y más adelante, pues vendrán, seguramente van a regresar, pues todos, ¿no? Los que han pasado aquí, Marcelo, Claudia, Adán Augusto, Real, van a regresar, hay que escucharlos, hay que ir, hay que escucharlos, y regresar a Xochitl también, y hoy, por ejemplo, también quienes quieran escuchar, hoy a las 9 de la mañana, a Nacho Loyola, en el Club de Industriales, ahí está Nacho Loyola, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, Nacho Loyola, en el Club de Industriales, que también es otro, que quiere dirigir, de los 3, coordinar el, el frente amplio, pues ahorita, hay que escuchar a Nacho, a las 9. Bueno, oye Jorge, te mando un abrazo, te agradezco mucho, que nos hayas hecho favor, de tomar la llamada, para platicar con la audiencia, de Radar News, en esta primera emisión, participo, voto y exijo, compromiso, de responsabilidad, de libertad, de sumar, de comprometernos, y de hacernos responsables, de lo que queremos que ocurra, o que no ocurra, en nuestro país, mi querido, mi querido Jorge Camacho, gracias. Así es Aurelio, estupendo resumen, que bárbaro, por eso, por eso, estás donde estás amigo, que bárbaro. Oye, te mando un abrazo, mi querido Jorge, que tengas buena, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Aurelio, y un abrazo a ti, a otro auditorio. Como siempre, muy amable, gracias, hoy a las 9 de la mañana, ahí en el Club de Industriales, el ingeniero, Ignacio Loyola, que también quiere representar, el Frente Amplio por México, y el 3 de agosto, a las 4 de la tarde, en el Auditorio Arteaga, y a las 7 de la noche, Galvez, también que estarán en Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, hecho de la mañana con 29 minutos, que si la entrada es gratis, que si hay que llevar gelatinas, bueno, ahí están los comentarios, como siempre, gracias. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Fuimos al estreno de Barbie, la película más esperada del verano, en Cinépolis, y esta fue nuestra experiencia. Primero que nada, teníamos que pasar a comprar, nuestras palomitas sabor caramelo rosa, que incluso tienen como un toque, de algodón de azúcar, y wow, la verdad es que sí están increíbles. Además de la bellísima palomera, en forma de caja de Barbie. Nos encontramos con un montón de personas hermosas, vestidas de rosa, y muchísimos brillos. Además, casi todos estaban esperando, pasar a la cabina de fotos, para quedarse con el recuerdo, de este día tan especial, que nos recuerda a nuestra infancia. Tristemente, ya no tenían los vasos coleccionables, la verdad es que sí me quedé con las ganas, pero nos sorprendimos muchísimo, con la cantidad de funciones, que había para ver a la muñeca más icónica. Nos rimos muchísimo con la película, incluso casi lloramos en algunas otras partes, y les recomiendo muchísimo, ir a vivir la experiencia, en su cine favorito. ¿Sabes qué hacer en caso de ser víctima de un delito cibernético? Llama al 088. La Guardia Nacional te asesora y orienta para presentar tu denuncia ante un ministerio público. Para ello, recuerda. 1. Documenta y guarda la evidencia. Evita compartir y difundir el material a denunciar. 3. Acude a las autoridades correspondientes para presentar tu denuncia. En la Guardia Nacional, tu reporte es seguro y confidencial. Guardia Nacional Gobierno de México Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Corazón, 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 corazón. En el estereo cristal, un buen amigo te acompañará, es Cristian Lugo. Escucha la hora de Cristian Lugo, desde las 9 de la mañana, con buena vibra, música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas, de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estereo Cristal 101.1 FM Llegó la hora de Cristian Lugo Estereo Cristal Prende tu fin de semana con Radar y Bien Por Radar, 107.5 Todos los viernes y sábados de 10 a 12 de la noche Ubica los bits más exclusivos de la radio Y llena tus sentidos con las mejores mezclas El fin de semana está en operación Solo por Radar 107.5 Si todos pusiéramos un grano de arena Para cuidar al mundo Para salvar la tierra Este mundo es nuestra casa La casa de todos No tenemos otra Y la estamos destruyendo Por los ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena Si todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos El cielo, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Desde hoy A cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Esto es un manicomio de sabor Escuchen nada más este hermoso griterío En tribuna Animando a los locales del Club del Antojo Saludable La cuenta está a tope Dos bolas, dos strikes y dos outs En la parte baja de la novena Esta serie se define con el duelo Entre Mamey Canseco De la hermosa Tikul Albat Y el escurridizo lanzamiento de Brad Y el chupirul de la industria millonaria Quien ya se prepara en la loma Es una lucha de poder a poder El yo gordo que es que natural Manda sus azucaradas señales Todos esperan atrás el hit Que le dé el triunfo al Club del Antojo Marilyn Martínez intenta robarse la base Pero la marca pegajosa del paletón Harry Se lo impide La bola viaja y Mamey sorprende Con un toquecito que va a ser pan comido Para la industria chatarra ¡Pero esperen! Tremendo encontronazo entre el chupirul Y Graciela Lachela Deja con oportunidad al jalapeño Urdiales Quien llega barriendo sajón Para darle el campeonato a los de casa ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Gobierno de México Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el Centro de Producción Canina Del Ejército y Fuerza de Mexicanos Y como pueden ver, les tengo una pequeña sorpresa Así que yo los invito a que se queden conmigo Hasta el final del video En el Centro de Producción Canina Se dedican a producir los canes Los cuales se ministran a los 4 meses de edad Pasando por el área de maternidad Del primer día de nacido Hasta los 2 meses de edad Posteriormente en el proceso de destete Se les empieza a dar un paso de pista Donde ellos tienen la oportunidad De conocer diferentes alturas, texturas Y se puede ver el cachorro Que será el próximo álbum A esta edad los cachorros Lo que buscan es morder su juguete Pero como parte de su adiestramiento Se bajan a desarrollo En donde se les hace una pequeña introducción Caja por caja Buscando su tractor Que posteriormente se les recompensa con su premio Y más adelante en sus respectivos destinos Se les dará su especialidad Amigos, esto fue todo por parte del Centro de Producción Canina Espero les haya gustado muchísimo este video Porque yo la verdad disfruté estar muchísimo Con estos pequeñines Cuídense mucho Recuerden seguir las redes sociales De la Secretaría de la Defensa Nacional Yo soy la Sargenta Dorle Michel Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Donde nos muestras que te encuentras viendo Radar TV La tele de Querétaro Por el canal setenta y uno de Easy Junto con tu nombre, teléfono Y el hashtag Radar TV setenta y uno Romero Santos Está mi novelación Continúa Tu camino a las mejores promociones Ruta definida con los éxitos Radar en operación iHeart Radio Es un servicio de audio gratuito en streaming Con más de mil estaciones de radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Radio plus unlimited music All in one app Radio de nivel mundial Máxima potencia en radio Estudios